¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta te brillaron los ojitos. Seguramente piensas que podrás tener el camino libre con Fátima. Bueno, nada me gustaría más que desquitarme de esa engreída, pero solamente eso. ¿De verdad mi sobrina ya no te interesa? Por favor, Mónica, ¿por qué debería de aferrarme a Fátima cuando hay más mujeres hermosas a mi alrededor? Pues yo tengo ciega confianza en las decisiones de José Emilio. Y si él ha decidido confiar en el ingeniero, pues yo también confío en él. ¿Y sabes qué, hijita? Me da mucho gusto verte tan enamorada de un hombre de verdad. Gracias, abuelo. ¿Y saben qué? Me estoy dando cuenta de que no puedo seguir más tiempo alejada de él. Mañana mismo voy a regresar a la hacienda para apoyar a Luciano. Solo ten cuidado, mi amor, ¿sí? No quiero que termines lastimado. Pues yo, por el contrario, pienso que el corazón de mi nieta no se equivoca. Y la apoyo totalmente. Defiende tu amor, hijita. Que no te pase como a otros que terminan casándose con la persona equivocada. Tía, ¿me dijeron que te vieron llegar llorando a la vecindad? ¿Qué te pasó? Tía, ¿otra vez te sientes mal? ¿Quieres que te lleve a la clínica de salud? Tía, por favor, dime algo, porque con tanta lloradera me estás asustando. Tita, ¿qué tienes? Por Dios, dime algo. Hablé con la señora Elena de Lulmo. Y ya sabe que Rebeca es su hija. ¿Qué dices, tía? ¿Rebeca es hija de esa señora? Entonces, Rebeca es hermana de Angelí. Como madre, nunca le voy a guardar rencor a mi hija. Y bueno, mucho menos me atrevo a juzgarla. Que solo Dios puede juzgarnos a todos. Ay, amiga, ¿sabes cuánto deseo con toda mi alma que llegue el día de ver a mis hijas en armonía? Y voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. ¿Cuándo? No lo sé. Pero mi alma solamente va a descansar cuando ellas dos estén en paz como hermanas. Conozco muy bien a mi Angelita. Y sé que con esa nobleza que tiene me va a terminar cediendo. Pero... ¿Frida? Me vas a perdonar, Elena. Pero a esa otra hija tuya, a leguas se le ve la mala creencia. Bueno, ¿y cuándo piensas hablar con... Frida, Rebeca, Rebeca? No sé, yo. Pero, ¿sabes qué? Me muero de ganas por abrazarla. Ay, quiero decirle tantas cosas. Decirle todo lo que sufrí buscando. Y claro, también quiero saber todo de su vida. Que me diga si Alma y su marido la trataron bien desde que me la quitaron. Y lo quiero saber todo. Ahora entiendo por qué la señora Alma estaba tan insistente en saber qué había pasado con tu hija perdida. ¿Sí te acuerdas que te conté? Era por eso. Porque ella la tenía. Alma sabía que Rebeca era Frida, la hija que perdiste hace 20 años. Bueno, doctor, ya dígame cómo está. Bien. Afortunadamente, logramos controlarla y el embarazo continúa. Su esposa y el bebé están estables. Y cuénteme, sí fue por los miomas. Como ya le comenté, está muy delicada y realmente me preocupa que su vida pueda estar en riesgo y la de mi bebé. Pues no quiero anticipar ningún diagnóstico. Por ahora lo más conveniente es dejarla descansar. Ya mañana le haré los estudios necesarios para decirle con exactitud cómo se encuentra el útero de su esposa y de su lego, cómo está el bebé. Lo que hizo Rebeca no tiene nombre. Ella vino detrás de mí por venganza, Renato. ¿Por qué dices eso? Porque ella misma me lo dijo. Ella regresó a mi vida para destruirme todo. Lo ha hecho para lastimarme y para verme así, sufriendo. ¿En serio? ¿Tú crees que Rebeca me ve como una hermana? Obvio no, Renato. Rebeca me odia. Y aunque yo quisiera, yo ya no puedo sentir cariño por ella. No puedo. No me cabe en la cabeza que Alma se llevara a mi hija allí ¿cómo pudo seguir con su vida como si nada? ¿Qué nunca pensó en el daño que le hizo a una madre al arrebatarle a su hija? Destrozó a mi familia cuando me quitó a mi hija. Mira que tú has sido testigo de mi agonía, del dolor que cargué todos estos años sin Frida. Sí, amiga. Nada puede justificar lo que hizo. Ni siquiera el dolor que sintió cuando sepultó a su verdadera hija. Sí. Mira, Alma lloró a Mares cuando enterró a su hija. Pero ella tenía una tumba donde llorar. Mientras yo, yo moría de tristeza cada minuto, día tras día, por no saber qué había pasado con mi hija. Esa mujer tiene que pagar por lo que hizo. Voy a hablar con mi abogado para denunciarla por secuestro y la voy a mandar a prisión. Salma tiene que pagar por haberse robado a mi hija. Tiene que pagar. Te casaste con una impostora, José Emilio. Tú todo lo conseguiste con mentiras. Eres una hipócrita. Desde un principio lo planeaste todo para quitarme a José Emilio, ¿verdad? Acéptalo. No, no, no. Acéptalo de una vez. Lo hiciste a propósito. Ya, Angeli, ya basta, por favor. ¿Por qué no te escuché, Angeli? No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.